¿Qué es el Congreso de la República? ...de todos los diputados presentes? Y entendíamos que estábamos muy cerca de tener la ley, lamentablemente algunas diferencias en el marco del Poder Ejecutivo entre interministerios, entre Jefatura y el Ministerio de Seguridad hicieron que por un par de artículos la ley no avanzara y estuviese frenada. Después de la reunión de nuestro presidente mundial que venía de Venezuela, de acordar el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, se reunió tanto con la vicepresidenta de la Nación como con los distintos candidatos a presidente para este año y con los senadores. Logramos una moción de preferencia de la senadora Cristina Fernández de Kirchner para que ese proyecto deba ser necesariamente tratado en la próxima sesión del Congreso. La ley tiene varias cuestiones que son absolutamente trascendentes. Por un lado, protege el patrimonio de la Cruz Roja en todo el país declarando inembargables sus bienes. Estos bienes que han sido producto de la ayuda de todos los argentinos a lo largo de 139 años de historia. protege a nuestros voluntarios declarando una carga pública frente al empleador, el ser voluntario de la Cruz Roja Argentina. Nosotros cada año desplazamos entre 3 y 5 mil voluntarios a situaciones de emergencia y esos voluntarios pueden permanecer poco tiempo en terreno porque claramente tienen sus trabajos, se les descuentan sus sueldos. Esta ley protege hasta 10 días al año a esos voluntarios para que no se les descuente el sueldo. Nuestros voluntarios están muy profesionalizados dentro del voluntariado en lo que es la respuesta de emergencia para cuidar lo más importante que tienen las personas. que es su dignidad en esos momentos. Esta ley también nos permite dejar de pagar peajes en las rutas argentinas cuando vamos a estas situaciones. Esta ley intenta que la Argentina deje de ser uno de los poquitos países del mundo que paga IVA en la ayuda humanitaria. Hay un impuesto a la ayuda humanitaria en la Argentina que hace que nuestros fondos rindan un 21% menos. También nos permite tener algún espacio en la red federal de medios para transmitir nuestras acciones y poder conseguir dorantes porque ustedes saben que la Cruz Roja no tiene para su ayuda humanitaria. Ningún aporte estatal, como sí ocurre en todo el resto del mundo, y esta ley tampoco le da ese presupuesto, pero nos permite llegar más fácil a la gente para que, gracias a ellos, sigamos haciendo la ayuda humanitaria en nuestro país. Ojalá el miércoles una voz que no existe muy fuerte en el mundo, que es la voz humanitaria, el lenguaje humanitario, sea escuchada por nuestros legisladores, nuestros senadores, estén a la altura de lo que el pueblo ha marcado a través de este millón de firmas y le den a la Cruz Roja la ley que se merece. ¡Gracias!